Buenas tardes, en esta oportunidad la Divocu Zullana a través de la Comisaría de Bellavista se ha logrado una importante captura, se ha logrado capturar a los injertos de nota integrados por la persona de Sarita Marcela Huengas Viera de 29 años alias La Gorazara Liz Cabrera Gabriela Uray Bautista de 25 años Silvia Mercedes Arrece Jiménez de 29 años alias La Chata Silvia, quien es la cabecilla El lugar de la intervención ha sido en la Panamericana Norte, altura del terminal Hechiza La peculiaridad de esta intervención es que dichas personas tenían dentro de sus cuerpos cuerpos extraños, los cuales han sido identificados posteriormente cuando se han sido trasladados al hospital número 2 de Zullana, que se trataba de PVC, pasta básica de cocaína Podemos visualizar, estas cápsulas se encontraban en el interior de sus cuerpos, dentro de la cavidad interna de las personas. Posteriormente se realizó los rayos X, una radiografía a cada de una de las personas, logrando identificar cápsulas extrañas dentro del estómago quienes por razones de salud se encuentran actualmente en dicho hospital, esperando a la expulsión de esas cápsulas El total de la droga PVC que se ha incautado es alrededor de 535 gramos Lo característico de estas señoras es que esa droga que llevaban en el cuerpo iban a trasladarse hasta el penal de Río Seco Y como parte de su distracción a las autoridades, dos personas llevaban bebés, la Negra Liz y la Chata Silvia Para evitar sospechas Acá tenemos Los pases que tienen para el penal Dos, cada uno tiene su pase para el penal Y el ingreso Libre que tenían estas personas y aprovechando que Te llevan los bebés para poder distraer a las autoridades Y poder ingresar estos estupefacientes al penal de Río Seco Gracias a la intervención policial Se logró identificar y capturar A estas personas logrando una buena intervención policial en beneficio de la ciudad Muchas gracias